hola buenos días la charla que vamos a poner a continuación a disposición de todos ustedes en el marco de estas jornadas de bibliotecas populares en la sede villamaría nuestra querida biblioteca municipal y popular mariano moreno es una charla que tuvimos que realizar de manera diferenciada con roger chartier ya que sus múltiples obligaciones demandaban grabar la entrevista la grabamos unos días antes de ponerla al aire y no sólo quiero agradecerle públicamente al profesor chartier sino también a su generosidad y a sus reflexiones a todo el equipo de editorial de el área de comunicaciones que posibilitó que tengamos esta charla al equipo técnico de la biblioteca que la va a poner ahora a disposición de ustedes en este encuentro yo creo que es casi inútil presentar al profesor chartier solo decir roger chartier ya todos los que estamos en el mundo del libro la lectura en las bibliotecas sabemos quién es pero me parece que como también va estar en el canal de youtube de la editorial este diálogo con roger chartier merece que hagamos una breve referencia roger chartier es uno de los más reconocidos historiadores del libro de la lectura y de la cultura escrita el profesor del colegio de francia de la universidad de pensilvania y director de estudios en la escuela de altos estudios de ciencias sociales de parís entre sus numerosas obras traducidas al español se destacan el mundo como representación libros lecturas y lectores en la edad media historia de la lectura en el mundo occidental junto a guillermo caballo y la mano del autor y el espíritu del impresor siglos 16 al 18 todo esto no alcanzaría a describir la generosidad que siempre ha mostrado con nuestra editorial y con nuestras editoriales universitarias roger chartier a quien por supuesto destacamos como una de las personalidades vivas más lúcidas para reflexionar de los problemas que nos apasionan nos aquejan y nos demandan todos los días los libros los dejo con chartier creo que es una conversación abierta una conversación como siempre inconclusa una conversación como siempre apasionante muchas gracias y espero que la disfruten bueno muchísimas gracias en primer lugar profesor chartier por sumarse a esta iniciativa de conversar con bibliotecarios de la provincia de córdoba bibliotecarios bibliotecarios de bibliotecas populares que para nuestro país son muy significativas y quiero recurrir a su permanente teorización y a su permanente reflexión sobre el fenómeno de las bibliotecas en este contexto de la digitalización usted ha dicho varias veces que las bibliotecas son un territorio de las bibliotecas son un territorio de tensiones en donde podemos ver un fenómeno de institucionalización para preservar el patrimonio material y sociocultural de los escritos pero también el de un lugar en donde dar a leer y este último proceso permite abrir ventanas también al mundo digital en este tiempo pospandemia del cob y 19 como piense usted que se desarrollará esta tensión o continuarán en esta atención las bibliotecas en el corto y mediano plazo bien un placer participar en esta jornada y contribuir a la discusión me parece que la atención que usted menciona sea exacerbada durante el tiempo porque porque fue un tiempo de aceleración de la digitalización de todas nuestras prácticas y particularmente de las prácticas de lectura durante el cierre de las bibliotecas y de las librerías la única posibilidad para leer era sea leer los libros que ya un individuo tenía o bien leer frente a la pantalla leer a través de la consulta de las bibliotecas virtuales de las colecciones ya digitalizadas también en los textos digitalizados que constituyen la mayoría de los textos que circulan en la forma electrónica y finalmente también la compra de libros se transformó no tanto pero sí de una manera interesante en la compra de libros electrónicos de ebooks entonces el desafío de hoy en día que usted menciona es saber si y cómo puede existir una vuelta a los lugares de la lectura hecha en común por ejemplo la biblioteca y también una vuelta a los textos en sus formas impresos y no solamente leído en una forma digital y esto es un desafío muy profundo una prueba de esto es que un colega de la universidad carlos tercero de madrid antonio rodríguez de las herras que era uno de los espíritus más inventivo para todos los recursos innovaciones invenciones del mundo digital recientemente antes de fallecer del covid había subrayado lo que llamaba una crisis de los lugares como si finalmente ya que la experiencia colectiva compartida en el mismo tiempo en el mismo lugar con una misma práctica era algo que nunca debía desaparecer y que no corresponde a la experiencia de la lectura de cada uno frente a la pantalla del del ordenador qué significa para las bibliotecas que confrontarse a este desafío a esta crisis de los lugares me parece que significa dos dos cosas la primera es de afirmar reafirmar organizar la idea según la cual la biblioteca es un lugar de encuentros alrededor a partir de la cultura escrita y estos encuentros son múltiples porque son el encuentro entre el lector y el libro o el periódico o la revista el encuentro entre una materialidad y un cuerpo y usted se acuerda que en el siglo de oro en España la palabra cuerpo designaba tanto el cuerpo humano como un ejemplar de una edición un libro impreso entonces el lugar es un lugar de encuentro entre estos dos cuerpos el cuerpo del libro y el cuerpo del lector pero son también encuentros entre el lector y el bibliotecario entre el lector y cuando la biblioteca lo hace autores y finalmente un encuentro entre lectores me acuerdo de una vez había participado a un seminario sobre las bibliotecas populares y había una vídeo la gente que la gente que era usurario de estas bibliotecas la pregunta era por qué le gusta ir la respuesta era fundamentalmente no solamente para encontrar los libros que no podían comprar sino para encontrar otros lectores para compartir una experiencia sueños, 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 ideas, opiniones de esta manera es la primera exigencia de las bibliotecas no solamente populares pero particularmente las populares y la segunda exigencia es de recordar siempre que todo el patrimonio escrito no existe ya en una forma digital y que hay una necesidad de encontrar libros en su forma material anterior a la posible conversión digital no solamente porque toda una inmensa parte de este patrimonio existe solamente en esta forma sino también es un otro tema que podemos discutir en otro momento de nuestra conversación es porque encontrar los textos en la forma en la cual fueron leídos por los lectores del pasado o del presente es mantener una relación entre nuestro presente y la memoria del pasado y los muertos del pasado de esta manera hay una función fundamental de la biblioteca de dar la posibilidad de leer lo que han leído los lectores del pasado y no tenían una pantalla del pasado y no tenían una pantalla del ordenador Exacto, antes de ir a los muertos quería centrarme en una parte importante también que es esta recurrencia del hombre a pensar la posibilidad de una biblioteca universal ¿no? esta idea del hombre que ya en Alejandría había pensado e imaginado un proyecto de biblioteca universal y en los últimos o los primeros años de este siglo ese proyecto volvió a tener fuerza con la biblioteca o el proyecto de impulsado por Google de digitalización ¿no? a partir del uso de la tecnología sin embargo aquí hay una diferencia entre aquellos seguidores de Ptolomeo de Diderot en la enciclopedia en la enciclopedia francesa ¿no? la pregunta y un poco tiene que ver con la charla de hoy ¿qué bibliotecas necesitamos hoy? ¿qué bibliotecas entran en el futuro y cuáles quedarán fuera según la disponibilidad de contenidos para facilitar esa la cultura escrita esa preservación de la cultura escrita o el lugar de encuentro ¿no? es decir ¿qué bibliotecas necesitamos hoy profesor Chartier? En primer lugar debemos considerar que fracasó este proyecto de Google de una biblioteca digital universal fracasó por varias razones la primera es porque no respetaba el concepto mismo de propiedad intelectual y de copyright muchas bibliotecas o colegas y amigos como Robert Danton habían luchado contra esta apropiación por una empresa privada de algo que está todavía durante la duración de la propiedad intelectual la propiedad del autor y del editor la segunda razón es que finalmente no era tanto una biblioteca que una acumulación de textos digitalizados en un desorden que no estaba gobernado por cualquier organización como en cada biblioteca organización temática organización por materias lugares y la tercera razón es porque el proyecto de Google no era solamente filantrópico era un proyecto para asegurar los progresos de los anuncios publicitarios si usted se acuerda que había toda una discusión sobre el ranking de las informaciones y de los títulos en relación con esta preocupación de esta manera el proyecto de Google biblioteca universal digital fracasó lo que se queda son una serie de libros digitalizados y evidentemente Google como el motor de búsqueda más poderoso el sueño de la biblioteca universal no desapareció con esta crisis o distancia tomada por Google en relación con el proyecto pero debemos decir que hoy en día como en el pasado se encuentra una tensión fundamental y que tal vez podemos ver replicada a pequeña escala en cada biblioteca esta tensión entre por un lado la idea o el temor de la pérdida del olvido de lo que desaparece la idea de la biblioteca universal era de mantener en una misma colección todo lo que había sido escrito o impreso por la humanidad porque el temor el miedo que era detrás era lo que falta lo que se ha perdido nada se debe perder y al mismo tiempo particularmente a partir de la invención de Gutenberg y la multiplicación de los libros impresos había un temor contradictorio contradictorio que era el temor del exceso del desorden como decía para la biblioteca entre comillas de Google un mundo de libros inútiles que ningún lector podía domar entonces había siempre la búsqueda de cómo confrontar esta tensión entre luchar contra las pérdidas y al mismo tiempo organizar el mundo de la cultura libresca manuscrita o impresa de manera que sea domable que sea útil que sea controlable por los lectores si seguimos esta tensión vemos que finalmente no es tanto las bibliotecas que van a sobrevivir contra las que van a desaparecer más lo más importante me parece las exigencias compartidas para todas las bibliotecas cualquiera que sea su tamaño o su definición y estas tres exigencias son para mí las siguientes pueden también estar en una biblioteca nacional como en una biblioteca popular primera exigencia la exigencia me parece fundamental de esta vínculo mantenido con el pasado que la colección cualquiera sea su tamaño que la colección de objetos impresos del pasado o de un presente muy reciente inclusive contemporáneo sea la condición o la posibilidad para el lector de encontrar el pasado las lecturas del pasado los lectores del pasado y a través del mismo reto que el lector de hoy está leyendo y que fue leído en el pasado la segunda exigencia me parece es favorecer como usted decía en la primera pregunta favorecer los intercambios los diálogos los encuentros y lo hemos visto que ya lo que se vincula con esto es de restituir una importancia a la palabra viva a la oralidad en relación con el mundo de lo escrito palabra viva que intercambian lectores bibliotecarios y otros lectores y palabra viva algunas veces de lectura pública por parte de los autores de fragmentos de sus obras o bien de diálogo discusión como la biblioteca desempeñado un papel dentro del espacio público cívico y la tercera exigencia que más consciente hoy en día es la biblioteca como un lugar de educación para la cultura digital porque la conciencia de los últimos meses o años es la conciencia no más de los increíbles posibilidades y potencialidades del mundo digital sino de sus peligros multiplicación de los errores de las teorías más absurdas multiplicación de las falsificaciones multiplicación de las manipulaciones y esto está favorecido por la técnica digital porque aquí no hay diferencia entre los diversos textos en relación con su forma porque la forma es única es la forma de la pantalla del lector no hay distinción clara entre las opiniones que cada uno puede transmitir a través de la red social y la lectura de los textos en forma digital que tienen una garantía de saber de verdad entonces la biblioteca debe desempeñar un papel con la escuela tal vez con la media para hacer aprender los peligros de la manera difícil de superarlos entonces para mí a cada escala evidentemente el programa tiene su especificidad pero esta idea de vínculo con el pasado de lugar de la palabra viva y de aprendizaje del mundo de la cultura escrita con un enfoque, un énfasis particular sobre el mundo digital me parecen tres funciones que cada biblioteca puede o debe encontrar y desenvolver y es la razón por la cual son las que van a aproximarse de estas exigencias las que van a tener me parece éxito, que deben recibir soporte y que pueden estar una institución absolutamente fundamental en el espacio cívico y también en los procesos de aprendizaje y educación Clarísimo, y ahora entonces sí voy a los muertos usted ha traído a colación en uno de sus libros un verso de Quevedo que dice, escucho a los muertos con los ojos para referirse al trabajo del historiador, del antropólogo al rastrear en el pasado, como decíamos antes la lectura de esa cultura fragmentada que ha subsistido hasta nosotros que nos da muestra de una totalidad que solo podemos recuperar en esas mínimas huellas de lo escrito pensaba que quizás en el futuro, en los futuros 500 años hacia adelante en un 2522, los historiadores solo tendrán bibliotecas audiovisuales para recuperar nuestro tiempo ¿será este presente que nos toca la época de los incunables digitales? ¿deberíamos decir que con el verso de Quevedo leerán a los muertos con los oídos? Espero que no porque significaría que las bibliotecas que tienen colecciones de textos manuscritos o dos textos impresos habrían desaparecido pero la pregunta es muy importante, muy aguda exige una distinción entre varios tipos de textos, entre comillas porque usted habla de incunables digitales los incunables digitales serían los textos que nacen como digital y que son irredutibles a la forma impresa por un lado son obras que encontramos prácticamente en la literatura juvenil o bien en una forma de la ficción narrativa y que aprovechan la posibilidad contemporánea del hibridismo de los lenguajes de una creación multimedia que asocia lo escrito, lo visual, la música o la palabra viva entonces hay un sector muy minoritario pero que es muy interesante porque es el sector que aprovecha de la manera más original las posibilidades del mundo digital cuando en general lo que hacemos es una digitalización de textos que ya existen como impreso que es útil para la comunicación a distancia pero que no tiene una capacidad de creación fuerte mientras que estas creaciones existen con esta profunda capacidad de innovación el desafío para este tipo de incunables digitales es su conservación y su accesibilidad porque como lo sabemos el mundo digital, el mundo de los aparatos electrónicos es un mundo con un ritmo acelerado y muchos de los software que permitían el acceso a una u otra de esas creaciones no son ya disponibles entonces aquí hay una primera apuesta que es una apuesta de la conservación y de la posibilidad técnica de encontrar esos textos como usted sabe muchos de los primeros bancos de datos electrónicos no son más hoy en día legibles porque no hay más aparatos que corresponden a sus características segundo desafío en el mundo digital para este historiador del año 2522 el mundo digital a la diferencia del mundo de lo impreso es un mundo en el cual estas creaciones de textos nacidos como digitales o de textos digitalizados esta parte es una parte muy minoritaria del mundo digital el mundo digital es fundamentalmente un mundo de la comunicación digital entre los individuos a través de las redes sociales para la relación con las instituciones dentro del funcionamiento de las instituciones de las empresas de cualquier tipo de actividad y entonces se multiplican cada día los textos breves que caracterizan estos funcionamientos entre individuos entre individuos e instituciones y son normalmente una fuente necesaria para escribir la historia de nuestro presente dentro de 50 años después y desaparecen y hay un segundo desafío que es el desafío de cómo construir un archivo de una parte de este tipo de comunicación si no usted tiene razón el historiador del futuro va a tener grandes dificultades para reconstruir toda una serie de decisiones estrategias que se expresan a través de estos textos digitales pero que no son libros ni siquiera artículos que son lo que hacemos cada momento de cada día ese es un segundo desafío sé que los archivos son muy preocupados muy preocupados la gente de los archivos para este desafío hay una tercera dimensión que será la dimensión propiamente audiovisuales que usted mencionaba espero que no sea la única pero de hecho si se hoy en día utiliza YouTube se ve que hay una acumulación impresionante de conferencias cursos conversaciones espectáculos toda una serie de actividades que dejan una huella audiovisual particularmente pero no solamente en YouTube pero en las instituciones que conservan este archivo audiovisual que puede ser un recurso fundamental para nuestro historiador del futuro pero aquí el desafío por un lado el desafío de la conservación porque finalmente para muchos de estos textos que son más que textos textos imágenes sonidos audiovisuales a un cierto momento son borrados desaparecen y más allá de la conservación también la constitución de una biblioteca una biblioteca es una manera de establecer un orden de los discursos para citar para frasear una conferencia de Michel Foucault la acumulación no es una no es una biblioteca la juxtaposición infinita de textos de imágenes de video no constituye en sí mismo una biblioteca biblioteca significa organización distinciones divisiones orden temático construcción de una colección racionalmente pensada etcétera entonces vemos que con todo lo que aparece hoy en día en la sobre nuestras pantallas que podían ser la memoria de nuestro tiempo para el futuro o el archivo del historiador del futuro tenemos desafíos fuertes desafíos que se vinculan con las técnicas de conservación con la relación entre los aparatos y las formas conservadas y que se vinculan también con la construcción racional de conjuntos de formas simbólicas y de ahí la posibilidad de pensar estos conjuntos organizados temáticamente como bibliotecas pero todo esto evidentemente suponiendo y no como en su pregunta que van a estar protegidas y sobrevivir las bibliotecas en su definición más clásicas es decir lugares e instituciones en las cuales en los cuales se encuentran testimonios del pasado en una forma escrita totalmente claro totalmente claro profesor y para no abusar de su tiempo quería al final hacer referencia a esa excelente metáfora de las muchas que usted ha utilizado para hablar de lo que significa leer en el papel la metáfora del viaje que para mí también se vincula a la metáfora que usted traía colación como objetivo al entrar a una biblioteca también viajamos cuando entramos a una biblioteca y digo en el sentido de viajamos porque en un libro vamos para adelante vamos para atrás recuperamos subimos bajamos las escaleras en una biblioteca nos movemos en los pasillos de la biblioteca y esta metáfora me trae digamos la diferencia frente a esa otra biblioteca que es la digital la que construyen los algoritmos para nosotros esas bibliotecas que son predictivas y que también sería otra característica para diferenciar de esa noción de biblioteca de la que usted estaba hablando recién ¿no? ¿Cómo cree usted que los bibliotecarios las bibliotecas los agentes de mediación las políticas públicas deben actuar frente a esta dicotomía la del viaje y la de la predicción la de la de perderse y la de aquellos que encuentran por nosotros ¿qué recomendaciones podríamos dejarle para cerrar esta charla a los bibliotecarias a los bibliotecarios a los agentes culturales a los funcionarios para evitar las trampas del mundo dual que parece acechar cada vez más a nuestras generaciones de lectores sobre todo como usted lo ha hecho muchas veces también sobre los jóvenes ¿no? que deben seguir concurriendo a nuestras bibliotecas una recomendación para todos los bibliotecarios los funcionarios los políticos los lectores los jóvenes la recomendación es rechazar la idea que existe una equivalencia entre el mundo digital y todas sus instituciones o aparatos y el mundo de la cultura escrita manuscrita y evidentemente más fuertemente impresa es decir hacer hincapié como usted lo hacía en el comienzo los comienzos de su pregunta sobre la heterogeneidad la diferencia radical entre las dos lógicas que gobiernan los productos las instituciones y las prácticas de cada una de estas formas de presencia en nuestro presente del mundo de lo escrito como lo decía bien las instituciones del mundo de la cultura impresa pueden ser los espacios de la biblioteca con sus estantes puede ser los espacios de una librería con sus varios departamentos o varias partes puede ser en los objetos impresos mismos espacios de la página que en el caso del periódico puede estar por varios tipos de publicación una crónica una reseña un artículo o bien cuando se trata de una revista los varios artículos reunidos en el mismo número de una revista en todas estas formas la lógica es topográfica geográfica que implica como usted decía el viaje el ojo del lector viaja sobre la página el ojo del lector viaja entre las varias partes del libro y los lectores viajan de manera físicamente no metafóricamente entre los estantes de la biblioteca o de la librería la consecuencia es la posibilidad de descubrir lo que no se buscaba la idea de la sorpresa como en el viaje usted tiene tal vez una idea de dónde va a ir pero el viaje crea su sorpresa lugares que no pensaba visitar cosas que no sabía que existían entonces es la lógica del viaje que va de par con la lógica del descubrimiento de la sorpresa y como usted decía con agudeza en el mundo digital no existe esta dimensión topográfica espacial lo que existe es la jerarquía temática que define un orden que va del tema al tópico a la rúbrica a la palabra llave y que consecuentemente se abre a la predicción a la previsión al algoritmo que domina el comercio del libro en la forma digital y que podría dominar las búsquedas en las colecciones virtuales usted ha sido interesado por este libro va a ser interesado por los otros que tienen una relación temática resultado evidentemente una capacidad de búsqueda rápida y al mismo tiempo la pérdida de la idea de la sorpresa del descubrimiento de encontrar lo que no se había buscado porque todo deriva de la primera búsqueda cuando en la lógica espacial todo depende del encuentro por azar entonces me parece que así tenemos la recomendación fundamental siempre rechazar la idea de equivalencia sabiendo que esta idea es muy fuerte porque en muchos casos las empresas comerciales o los poderes administrativos quieren sustituir a una forma que consideran como una que le costa una otra forma que consideran como más económica de ahí la idea de los cursos online de la biblioteca digital de la compra online hay una fuerte presión para imponer la idea de la equivalencia porque esta presión tiene intereses tal vez administrativos o económicos entonces es una resistencia a esta prensa que debe para concluir hacer que debemos convencer los lectores y compradores de libros que no es la misma cosa de comprar en una librería y de comprar con Amazon debemos convencer los lectores de los libros que no tienen que es fundamental de ir cuando es posible en la biblioteca para esta serie de encuentros y no solamente satisfacerse con la lectura de un texto digitalizado o evidentemente convencer a cada uno que no existe una equivalencia entre un periódico impreso que permite con su serie de páginas múltiples viajes en la lectura y la lectura frente a la pantalla no quiero decir que nunca estoy leyendo frente a una pantalla todo lo contrario puede ser una posibilidad cuando el viaje para ir a la biblioteca es imposible puede ser con la crisis de la prensa la dificultad hoy en día de encontrar los periódicos extranjeros en otro país e inclusive los periódicos del país en su forma impresa entonces hay toda una serie de necesidad o oportunidad que están procuradas por la forma digital pero siempre en la cabeza esta idea que no existe la equivalencia y que si puedo debo ir a la biblioteca debo comprar el periódico impreso debo visitar la librería y algunas veces sin comprar solamente porque es el lugar en que se encuentra la vida colectiva del mundo de los libros de la edición y esto debe estar propuesto como una guía para la vida en el mundo de la cultura escrita es el papel me parece de las bibliotecas de reafirmar esto es el papel de la escuela de aprovechar la técnica digital pero siempre recordando esta idea que existen otros conocimientos otros placeres y menos peligros cuando se encuentran los conocimientos en la forma impresa entonces es la recomendación es la idea fundamental siempre pensar que inclusive cuando usted está utilizando porque es una posibilidad y una potencialidad provechosa siempre pensar que no existe la equivalencia y hacer los gestos o tomar las decisiones que permiten dar existencia a este rechazo de la equivalencia es una responsabilidad de los poderes públicos es una responsabilidad de las instituciones educativas y una responsabilidad de cada uno de nosotros como compradores como lectores como ciudadanos profesor y el desafío es que esta charla no sea la equivalencia de un posible encuentro personal en Villa María al cual desde ya estoy comprometiéndolo que en su próximo viaje a la Argentina podamos tenerlo en Villa María para compartir con todas las personas que van a escuchar hoy en esta conferencia de manera virtual poder tener la posibilidad de no perdernos su gesto su reflexión y su generosidad de ideas muchísimas gracias de verdad siempre por su capacidad de ayudarnos a pensar este difícil presente para el mundo del libro para el mundo de la cultura para el mundo de de los seres humanos un mundo muy difícil muchas gracias muchas gracias a usted un placer de compartir esta conversación con usted y ustedes que nos escuchan ahora en la jornada de estudio sobre las bibliotecas nos vemos en la próxima de irte en la jornada todo Gracias por ver el video.